Días atrás, alrededor de 100 personas ingresaron al predio del ganadero y agricultor Guillermo González, ubicado en Curumani, Cesar. Por este motivo, gremios del sector agropecuario del Cesar alzaron su voz y realizaron una movilización pacífica en contra de la violencia de la propiedad privada en este departamento. Esta manifestación contó con el acompañamiento del alcalde del municipio de Curumani, Fiscalía, Policía Nacional y miembros de los gremios productivos. Mi nombre es Jorge Luis Oñate, soy el presidente de Fegacesar. Estamos aquí hoy en un hecho muy preocupante, donde ya se presentan invasiones en el departamento del Cesar. Por lo tanto, la Federación Nacional de Ganaderos tuvo a bien darle todo el apoyo y todo el respaldo que el gremio podía darle al propietario de este bien que se vio afectado por esta invasión y queremos así sentar un precedente en el departamento que nosotros, los empresarios del campo, los ganaderos, los agricultores, no estamos dispuestos a aceptar que se siga atropellando contra la propiedad privada. Mi nombre es Guillermo González Larsen, propietario de la OCA, finca aquí ubicada en el municipio de Curumani, Cesar. El día domingo, hacia las 7 de la noche, unos miembros de la comunidad, unas 150 personas, representantes de familias, se tomaron la finca mía, que es una finca de extensión palmera y ganadera, donde se utiliza cada metro de tierra donde estamos trabajándola, un grupo de personas, aceptamos a más de 20 familias en forma permanente, trabajamos para ellos, además de toda la comunidad, la región. Quiero, estas personas se tomaron la finca, invasión, donde logramos contar con, después de cumplir con todos los requisitos de ley, como imponer la denuncia y contar con todas las personerías, la registraduría, con todas las personas y las entidades del Estado, poder lograr con la anuencia de la Policía Nacional, al cual doy mi reconocimiento y agradecimiento, desde General Sanabria y el Coronel León de la Policía del Cesar, igualmente el Ejército Nacional, el General Caro, y a todos, que nos acompañan en una diligencia pacífica. Logramos, en aras de un diálogo, en cabeza del doctor Henry Chacón, alcalde de Curumaní, y todos sus funcionarios, poder dialogar con estas personas y hacer un retiro voluntario, sin embargo, no deje de ser una alerta de una realidad nacional, pero más que todo quiero dar las gracias a todos nuestros ganaderos del Cesar, y todas las federaciones y amigos, el cual nos acompaña ahorita de todos los municipios. Mi nombre es Joaquín Tomás Ovalde Pumarejo, soy el presidente del Comité Agropecuario del Cesar Coagropec. Hoy estamos acá en Curumaní, desde la finca del señor Guillermo González, donde nos desplazamos muchos líderes del sector agropecuario del departamento, para brindarle un respaldo y desde acá enviar un mensaje de rechazo a esta forma de violencia contra la propiedad privada que se dio en esta finca.